Música ¡Gracias! 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 Te dejo en el arbre pa' vos acá. Ya está conectado. Ese ya está conectado con corriente. ¿Ah, por otro? Sí, te falta el de... Acá tenés corriente. Pa' vos. Necesitá... Cable de coces. No, no, pero ese es pa' allá nomás. Yo preciso pa' allá, ese no lo van a poner, dice. No. No, no, bueno, con aquel no va pa' ese. No, 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 no. ¿La estás con corriente allí? ¿Yo le puedo quedarse a usted? ¿Sí? ¿Alla va a ir? ¿No lo va a querer? Ah, aquí yo lo metí más. Está igual. Mirá que tira el... ¿Esto no lo pone...? Pájame el techo hacia arriba, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? O el pala que esté arriba. ¿Ves? O el pala que esté... Y el pala que esté abajo, ¿ves? 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 ¡Ves! ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! ¡Ahhh! 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 ¿Multipones? No, por lo que estas que... Jajaja Me ha robado esto, bueno Igual no lo usan, no? ¿Eh? No, no lo usan Nadie lo ha robado lo usan todavía Eso, ¿cuánto nadie lo ha robado lo usan? No, ¿verdad que no? Ya que los cachos mismos han inventado y no... No encuentran el jeito ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Pues ponerte cuáles otra que labores rizas! Digo, la señala como... ¡Ah! ¡Sí! un aire en el Caraguacá en ningún sitio caliente el banco soy parecido a un Alcubay como quisiera tener dos alas y bailar y poder volar un rato largo un rato largo oiga para que no a ver para que trae un macho ah, buenísimo vale, ¿estás por ti? por fin todos los tableros están así con el coche o el coche si, si, si a ver el capatito a ver el capatito a ver el capatito y la patita y la patita del frío y la patita a ver el capatito de la patita en la patita ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Alba para conquistarte, Vida para quererte Y vida para vivir junto a ti amor, Alba para conquistarte, Corazón para quererte Y vida para vivir junto a ti Y vida para vivir junto a ti amor, Hola, hola, hola. Bueno señores, buenas noches, si se van animando vamos a dar comienzo a ventas, vamos a comenzar con la venta de las carneradas, con las condiciones que veníamos anunciando y veníamos destacando para este remate de 180 días libres para los carneros, 5% de descuento en el contado, flete gratis, excelentes condiciones sin duda para una oferta de carneros muy destacada que tenemos en la raza Cordier, Texel, Indefrance, Romey, Merino, Australiano y Multipropósito. Banco de la República financiando, reitero, 180 días libres para el pago o el 5% de descuento en el contado, 3% el que levantan sus carneros hoy. 3% adicionales que levantan carneros en la jornada de hoy. Bueno señores, reitero, 5% de descuento en el contado y 3% de descuento adicional si levantan los carneros hoy mismo, ¿verdad? Bueno vamos a comenzar la fila, correcto, que no haya que llevárselos, pero por supuesto que si ustedes desean se lo vamos a hacer llegar al establecimiento sin ningún problema como estaba establecido. Vamos señores, con un orden que está establecido, que lo estuvo realizando el sur, orden de ventas, donde encabezamos el remate con Santa Dorotea, esta cabaña prestigiosísima también, reconocida en la cría del Cordier, y sin duda más que conocida por todos ustedes acá en el norte que hace muchos años nos acompañaba en su remate anual, ya hace un par de años que nos había abandonado Néstor y hemos retomado de vuelta un gusto para nosotros que Santa Dorotea apueste al mercado de Tacuarembú. Luego tenemos una oferta de 25 borregos de Santa Dorotea que le vamos a hacer un espacio especial para la venta de ellos y después continuamos con el orden establecido por el sur. Después continúa Cabaña La Paraguosa de Alejandro Antuña, otra cabaña también prestigiosa y conocida y que todos los años nos está acompañando, Cabaña Granja, Roland de Caorzi, Los Pasos de Sainz, La Tapera de Antuña. Después vamos a Texel, Ir de France, Roma y Merino Multipropósito y Merino Australiano. Bueno, señores, vamos a comenzar con los planteleros. Vamos a comenzar con los planteleros. Son cinco los carneros. Cinco los carneros que tengo en pista. Dos, tres, seis, siete, y el cinco, correcto. Bueno, son cinco los borregos. Borregos, diente de leche, dos dientes. Destacadísimos los punteros, planteleros de Santa Dorotea. Vean qué borregazos, muchachos, ¿eh? Vean qué conformación. Con muchísima lana, con mucho peso de vellón. Material sin duda que de primera línea el que tenemos en la pista. Cinco borregazos de Santa Dorotea que vendemos con 180 días libres o el 5% de descuento en el contado. Flete gratis. Y bueno, comenzamos el remate. Vienen a venderse, como ha sido costumbre y característico de la cabaña en cada una de las oportunidades que tuvimos de vender sus productos a Canta 42. Liberalmente a la venta, consideración de ustedes, ¿verdad? Así que bueno, ofrezcan tranquilos, elijan tranquilos, material de primera. Vamos con los borregos de Santa Dorotea. O fuerte y preso, señores, ¿me dicen en cuánto? Arranco a vender, muchachos. ¿Cuánto le dicen? ¿Que me quiero cuánto en la venta? ¿Cuánto le dicen cuánto en la venta? O fuerte y preso. A la venta, ¿cuánto? ¿Que me quiero cuánto en la venta? O fuerte y preso, muchachos. Vienen a venderse. Vienen a venderse. Díganme ustedes en cuánto lo quieren arrancar. Vamos, la venta. La elección. Vendemos uno o vendemos la cantidad que está en el boleto que ustedes desean. Arranquen. ¿Cuánto le dicen? ¿Te les quiero cuánto en la venta? ¡Qué borregazo, muchachos! ¡Qué borregazo sin pueblo de Santa Dorotea! ¿Cuánto hay? Arranquen. ¿Cuánto vale? ¿Te vale cuánto en la venta? ¿Cuánto vale en cuánto en la venta, señores? ¿Cuánto? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Vale cuánto? ¿Vale en cuánto? ¿Y arranco? ¿Cuánto le dicen? ¿Te les quiero cuánto en la venta? ¿Cuánto le dicen cuánto en la venta? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Cuánto le dijeron? ¿Una oferta y preso? ¿Vale? ¿Vienen a venderse, muchachos? ¿Sí? Vamos acá. ¿Cuánto dicen? ¿Qué les quiero cuánto en la venta? ¿Cuánto le dicen? ¿Qué me dijeron cuánto en la venta? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Valen cuánto? ¿Valen cuánto, muchachos? Arranquen. Tranquilos, que hay que vender. ¿Valen 500? ¿Valen 600? ¿Valen cuánto? Arranquen. Rapidito. Estamos con los planteleros de Santa Dorotea. Arranquen. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto en la venta? La elección, muchachos. ¿Sí? ¿Cuánto hay? Arranquen. ¿Cuánto en la venta? ¿Cuánto me dijeron? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Cuánto le dicen? ¿Qué me dijeron cuánto en la venta? Vamos a arrancar, ¿eh? ¿Cuánto hay? ¿Valen 500? ¿Valen 600? ¿Valen lo que ustedes quieran? Rápido, señores. ¿Cuánto hay? ¿A ver de cuánto en la venta? ¿Cuánto en la venta? ¿Qué me dijeron cuánto en la venta? ¿Cuánto en la venta? ¿En lo que digan ustedes y se les arranca, señores? ¿Sí? ¿Hay cuánto? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Cuánto hay? ¿Arranquen cuánto en la venta? ¿Cuánto le dicen? ¿Qué me dijeron cuánto en la venta? ¿Oferta y preso en la venta? ¿Hay cuánto? ¿Hay 500? ¿Pido? ¿500? ¿Pido para comenzar? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500? ¿500 pobres? Soberbia, borregada, de punta, muchachos. ¿Sí? ¿En 500? ¿Pido y arranco? ¿En 500? ¿En 500? ¿En 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500? ¿En 100, 500? ¿4, 5, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500? ¿Qué horregasos, muchachos? ¿Sí? ¿Qué horregasos? ¿Qué material tenemos en prista? ¿6 meses libres? ¿5%? ¿Te descuento en el contado? ¿Arranquen ustedes? ¿Cuánto, mis amigos? ¿Cuánto hay? ¿Arranquen? ¿Cuánto en la venta? ¿Cuánto le dicen? ¿Que me dijeron cuánto en la venta? ¿Oferta y precio en la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Que me dijeron cuánto en la venta? ¿Oferta y precio? ¿Oferta? ¿Arranquen? ¿Cuánto hay? ¿Hay 500 para comenzar a vender? ¿Hay 500 para comenzar a vender? ¿500 de trabajo? ¿Eh? ¿En 500? ¿En 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500? ¿Por 500 dólares? ¿En 500, 500? ¿Por 5, 500, 500, 500, 500, 500, 500? ¿Por 5, 500? ¿En 5, 500? ¿Por 5, 5? ¿En 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500? ¿Por 5, 500? Hay 500 dólares, vamos a arrancarlo señores, vamos a arrancar esta solorbia borregada que tengo en pista ¿Cuánto hay? Arranquen, ¿cuánto me dicen? 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 A la venta rápido, oferta y pines la venta, ¿cuánto me dicen? Vamos a arrancar, ¿eh? ¿Cuánto hay? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto me dicen? Vamos, arranquen, ¿cuánto me dicen? Hay 500, estoy pidiendo muchachos para elegir, ¿eh? Si hay alguna oferta por el otro, también transmítanla tranquilos Hay que vender esta buena barregada ¿Cuánto hay? Arranquen ¿Cuánto me dicen? Que me hiciera planta la venta Oferta y presión a la venta ¿Cuánto me dicen? Vamos a arrancarlo ahí ¿Cuánto hay? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto de venta? ¿Cuánto me dijeron? A la venta ¿Cuánto? Oferta y presión a la venta ¿Cuánto me dicen? Que me hiciera planta la venta Hay que vendrán los 6 ¿Cuánto tenéis? Oferta y presión Ahí tenemos las horas de venta ¿Qué hacemos Néstor? Bueno, muy bien ¿Cuántos tenemos? 4,5 Vamos a probar el mercado 450 dólares, tipo de oferta La elección, señores, ¿sí? 4,50 y arranco a meter 4,5 Una ganga, esta realmente estamos hablando de los riesgos planteleros, señores ¿Sí? 4,5 Por 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 4,5, 4,5 450 dólares 4,50 Por 4,50, 4,50, 4,50, 4,50, 4,50 El 4,50 Esa oferta Y los estoy vendiendo, muchachos ¿Sí? Por regazos de Santa Orotea En 4,5 Por 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, se lleva esa oferta Y lo vendo si no hay quien diga más 4,5, en 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 Nadie más le pone Bueno, los tendrían que vender entonces por 450 dólares No, dejaron De regazos Y los voy a vender Nadie más Todos quietos Dejan Y lo vendo entonces por 450 dólares Nadie más No, todos quietos Ni no Están venidos A ver cuál sale en Fernando ¿Cuál sale? ¿El 3? Correcto El 3 es el que sale ¿Quién compra? ¿Quién compra? Gracias, Nadu Buena compra Flor de Padre se lleva Bueno, sigo vendiendo, muchachos ¿Sí? 450, ya saben lo que vale ¿Sí? 450, ¿qué pone abre? En 4,5 Por 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 En 4,5 Arranquen ustedes en cuánto la venta ¿Cuánto vale? ¿Qué vale en cuánto la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me quiero en cuánto la venta? ¿O fuerte y precio en la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me quiero en cuánto la venta? ¿O fuerte y precio? ¿Hay 4,5 para comenzar a vendarlos? ¿Hay 4,5 para comenzar a vender, señores? ¿Sí? ¿Cuánto hay? Arranquen ¿Cuánto vale? ¿Qué vale en cuánto la venta? ¿Cuánto vale en cuánto la venta, muchachos? ¿Me dicen en cuánto fuerte y precio en la venta? ¿Cuánto me dicen? Que llevo regazos, señores ¿Sí? Que llevo regazos, sin duda ¿Cuánto hay? Arranquen ¿Cuánto vale? ¿Qué vale en cuánto la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Hay 4,5 para comenzar? ¿Hay 4,5? en cuatro y medio, 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 cuatro y medio igual que parecido y si no nos dejo, no hay problema muchachos, ¿sí? Oferta y precios señores una vez, oferta y precios señores dos veces, bueno, no hay oferta lo dejamos, ¿sí? Todos quietos, lo sacamos, no hay problema, vamos con otro venta gatita, vamos a no demorar. Bueno, van cinco más, ¿verdad? Cinco más muchachos también de los plantereos, cinco más que borregazos también, señores, ¿sí? Otro rotazo también, soberbio, parejo, excelente borregada, corre el diente derecho y los dientes de Santa Brotea, bueno, vamos con ellos, a la venta, ¿cuánto valen? ¿Qué valen cuánto la venta? ¿Cuánto valen cuánto la venta, muchachos? Vamos con este lote, arranquen cuánto la venta, ¿cuánto le dicen? Te me dijeron cuánto la venta, oferta y precios, a la venta, rápido, ¿qué vale? ¿Qué hay cuánto la venta? Hay cuatro y medio también para elegir, hay cuatro y medio para elegir también, muchachos, ¿sí? Los tengo que vender, ¿eh? Vamos a arrancarlo. ¿Cuánto me dicen? Te voy a decir cuánto la venta. Florida y precios, a la venta, muchachos, ¿pueden decir cuánto? De borreglos, ¿eh? De borreglos realmente, señores, ¿cuánto hay? Arranquen cuánto, a la venta, ¿cuánto valen? ¿Qué vale cuánto la venta? ¿Cuánto valen por la venta, muchachos, a la venta, muchachos, me dicen ¿cuánto? Vamos a arrancarlo. ¿Cuánto me dicen? Que me dijeron cuánto la venta. Forte y precios, cuánto hay. Arranquen. Vamos, 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 vamos con ellos. ¿Hay algo? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me quieren? ¿Cuánto es la venta? ¿Oferta y precios a la venta, muchachos? ¿Me dicen cuánto? ¿Hay 450? ¿Hay algo parecido y consultamos, sí? ¿Hay que venderlo? ¿Cuánto hay? ¿Aranquen? Soberbio, muchachos, sí, soberbio. ¿Quién precisa? Un carnero. Soberbio, borrero, muchachos. ¡Vamos, vamos con ellos! ¿Cuánto hay? ¿Aranquen? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale cuánto es la venta? ¿Cuánto me dicen? En lo que dicen ustedes, se nos arranca la venta, muchachos, sí. Es 5% en el contado, 3% adicional para quien levante los carneros de acá de la rural. Frente gratis, por supuesto, si sí lo desean. Excelentes condiciones para este material de primera, señores. ¡Vamos! ¿Aranquen ustedes en cuánto la venta? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale cuánto la venta? ¿Qué me dicen cuánto la venta? Por supuesto que se hay una oferta por el lote. Háganla tranquilos, muchachos, sí. ¡Floro de lote! ¡Arranquen rápido! ¿Qué vale? ¿Qué hay cuánto la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen cuánto la venta? ¿Qué me dicen cuánto la venta? ¿Cuánto la dicen? Fernando, Fernando, remate un poquito. Vamos, muchachos, aprovechen. Un ímputo que hacía mucho los que hace varios años, por lo pronto, lo venía hasta 42. Vamos, nuevamente, Santa Rotea. Acanta 42, señores, sí. Quien precise cameros, quien precise buena genética dentro de la masa, sin duda que acá lo tiene. Bueno, vamos. ¡Arranquen! ¿Cuánto vale? ¿Qué vale cuánta la venta? ¿Cuánto vale cuánta la venta, muchachos? ¿Cuánto oferta y precios de venta? ¿Cuánto me dicen? Allá en go. ¿Oferta y precios de venta? ¿Cuánto me dicen? En lo que viene lo que te dice el barranco, eh. ¡Oferta y precios, señores! ¡Una vez! Yo, barrio, borrero, señor, disculpe que incitan estos términos, pero realmente se trata de material de primera línea, eh. ¿Cuánto hay? ¿Hay cuatro y medio? ¿Hay cuatro y medio para consultar? O para arrancar, mejor dicho, o algo menos para consultar. ¿O una oferta por idiote, señores, sí? ¿Cuánto hay? ¿Arranquen? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen cuánta la venta? ¿Cuánto me dicen cuánta la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Oferta y precios de venta? ¿Cuánto hay? ¿Qué me dijo? ¿Qué hay cuánta la venta? Rita, ¿qué tenés, Rita? Vamos a arrancarlo. Vamos a arrancar, Rita. ¿Cuánto hay? ¿Arranquen? ¿Cuánto van a ir? Dardo. Vamos, 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 Dardo, vamos. Ayúdenme, ayúdenme un poquito. No puedo, no puedo. Estamos hablando de un plantanero, Dardo. No podemos. Esto es la punta, Dardo. Vamos. Realmente bueno. Arranquen. Soberbio. ¿400 tengo de oferta? Ahora arranqué, muchachos. Sí, para un amigo. ¿Por qué es para un amigo? ¿400 de oferta tengo vento? ¿En 400? ¿Por 400? ¿400? ¿400? ¿400? ¿400? ¿400? ¿400 dólares? Es oferta y lo estoy vendiendo, señores. ¿Sí? ¿En 400? ¿Por 400? ¿400? 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 ¿400 dólares? ¿En 400? vamos con estos borregazos muchachos 400 dólares señores de oferta y los vendo si no hay quien diga más 400 señores, una en 400 400, 400 dos, que no, lo dejan y los vendo entonces por 400 no hay más, está vendido, a ver cuál salió Fernando no es fácil elegir uno acá no es fácil elegir un borrego acá ¿cuál sale? el 11 sale, bueno vamos ¿sabes la firma? mismo que el anterior, gracias gracias amigo bueno vamos, sigue veniendo vamos, cuatro más en la pista muchachos arranquen en cuanto a la venta vamos los cuatro que quieren arranquen ustedes en cuanto a la venta hay 400 para comenzar hay 400 rapidito que quiero elegir y si no lo dejo, no hay problema en 400 lo trabajo 400, en 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 dólares en 400, por 400, 400, 400, 400, 400 400 dólares señores no hay 4 no hay 4 para elegir bueno lo dejamos entonces señores sin interés, sin interés sin oferta no lo puedo vender 400 pibes razonables en 400, 400 dólares señores no hay nada bueno, lo dejamos, no hay problema que en estos 400 y medio saquen los, vamos por otro dote vamos a dar rápido el carnero para atrás y buen material también sin duda y otra cabaña también amigas perfecto otro breto más de Santa Barbara tiene una pista otros bobeazos acá estamos hablando de Carmelo ¿verdad? estos son 4 de ahí entre pedres, ¿no? 3 pedres 3 pedres y un pibre con cruza correcto bueno va 4 más en la pista muchachos, sí Santa Barbara vendiendo y a la venta con eso ¿cuánto vale? ¿qué vale cuánta la venta? ¿cuánto vale? ¿qué vale cuánta la venta? muchachos me dicen ¿cuánto fue el definición de venta? ¿qué me dijeron? a la venta rápido ¿cuánto me dicen? ¿qué me dicen cuánta la venta? vamos a arrancar cuánto vamos a los carneros de Santa Barbara señores, sí ¿cuánto hay? esto está sin duda señores evidentemente que el campo es una carrera más rústica señores, sí arranquen ustedes ¿cuánto vale? ¿qué vale cuánta la venta? ¿cuánto vale cuánta la venta? muchachos me dicen ¿cuánto fue el definición de venta? ¿cuánto me dicen? ¿qué me quiero cuánta la venta? ¿oferta? arranquen ¿cuánto hay? vamos a arrancarlo, sí ¿cuánto hay? ¿qué me quiero cuánta la venta? ¿cuánto me dicen cuánta la venta? muchachos me dicen ¿cuánto? hay 400 hay 350 y arranco hay 350 y arranco esto 350 arranco 350 350 350 350 350 350 bueno, tengo ¿está bien? 350 le tenemos que poner muchachos, ¿sí? ¿está bien? 350 le tenemos que poner vamos, 350 350 350 menos esa plata no podemos vender muchachos, ¿sí? estamos hablando de la punta del remate menos esa plata no podemos vender vamos, 350 en 50 por 50 50 que borré que carnero muchachos, ¿sí? que carnero sin duda ¿cuánto lo dicen? hay 350 para comenzar a vender hay 350 y arranco 350 350 350 350 350 350 350 en 350 350 te dice cuadro ahí te dice cuadro ahí vamos vamos que son buenos 350 por 50 50 50 350 350 señores una 350 señores dos o hay 350 por buenos carneros no hay nada para consultar bueno, está menos plata no podemos venderlo la verdad que nos parece razonable ¿no? todos quietos bueno, los tendríamos que dejar entonces una pena realmente material de primera sin duda también 3.50 3.50 3.50 no hay 3.50 bueno, lo dejamos entonces saquenlo no hay problema vamos vamos a andar rápido muchachos vamos a no demorar 3.50 gracias para aguantar 3.50 vendiendo 3.50 gracias por la oferta y 3.50 3.50 vendiendo ahora ¿verdad? 3.50 por 50 por 50 50 50 350 350 3.50 señores bien de rato que no le ganan y lo vengo por 3.50 no hay más eso oferta y lo vengo por 3.50 está mentido ¿cuál sale? ¿hablan la firma? 3.50 9.50 en el maturaje en la caravana bien perfecto perfecto muchas gracias sigo vendiendo hay 3.50 el planito me dice y si no lo sacamos 3.50 señores hay quien saque uno 3.50 por 3.50 50 50 5.50 5.50 5.50 3.50 que no por los pies no hay nada bueno lo dejamos entonces vamos con otro 11 11 borreos 11 borreos muchachos 10 años con pedigues y hay un pedigues 2 pedigues correcto pero se borreos y a la venta con ellos ¿cuánto valen? ¿cuál es cuánto a la venta? ¿valen 3.50 también la elección? 3.50 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 3.80 3.80 uno más uno más uno más 400 uno más 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 señores que no dejaron y lo vendí entonces por 3.80 Marino uno más pedido a Dios démarle más ahí 3.80 3.80 Soberto Borreo 3.80 señores que no dejaron y lo vendí por 380 dólares y demás, todos los tiempos dejan y vendan está vendido ¿cuál es el tatuaje? ¿cómo? 957, bueno vamos el 957 sale bueno sigo vendiendo sigo vendiendo vamos y continuamos con la fila de las otras cabañas también que hay destacados carreros 300 de oferta técnica y venta 300 vendiendo, el 300 320, 320, 350 350, 350, 350 350, 350, 350 ¿qué pasó el cuadro? ¿qué pasó el cuadro ahí? 350, 350, 80 vamos, 350 que sí que lo dejaron y lo vendí por 350 nadie más, 350 que no dejaron y lo vendo nadie no suma ¿verdad? pero aquí estos dejan 350 y lo vendí lo vendí y lo vendí no, a ver pues por 20 el número 20 el 20 salió bueno vamos, sigo lo viendo arranquen ustedes en cuanto a la venta ¿cuántas me dicen? ¿qué me quiero en cuanto a la venta? oferta y pulsa la venta es lo que digan ahí ¿cuánto hay? ¿cómo recalos? ¿cuántas me dicen? ¿qué me quiero en cuanto a la venta? oferta y pulsa la venta ¿cuántas me dicen? ¿qué me quiero en cuanto a la venta? hay 300 en elección hay 300 en elección y arranco rapidito 300, ¿quién dice yo? 300 300, 300, 300, 300, 300, 300 300 pedido y arranco en 300 en 300 entre 300 señores hay 300 para elegir hay 300 para elegir todos los tiempos no hay nada bueno, los tendrían que dejar entonces ¿eh? no hay 300 dólares bueno, quedan en venta particular los buenos amigos de Santa Bortilla ¿cuánto hay? ¿cuánto? 300 de oferta, gracias 300 de oferta en 300 de oferta en 300, 300, 300, 300, 300 entre 300 entre 3 entre 3, entre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 por 3, 7 y los vendo entre 300 por 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 yo dé su oferta y los voy a vender nadie me pone nada todos los que estos dejan en 300 dólares que los perdonan y los vendí nadie me le pone, ¿no? deja y vende los vendí y los vamos ¿cuáles son los dos? dos, correcto este es uno el doce doce Gracias. Bueno, muchachos, los sacamos, sacamos, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, muchachos, ¿eh? Los sacamos y quedan en venta particular, por supuesto, los borregazos de Santa Orotea. Ya seguimos con el orden de venta. Bueno, mis amigos, en la pista tenemos tres carneros de Antuña, los borregos de Alejandro Antuña, muchachos de Cabaña, Paraguaya, todos los años nos acompaña, son carneros. Son planteleros, muchachos, los que tengo la pista, son planteleros flor de borregos los que tenemos la pista, rapidito, vayan pensando cuánto le van a poner. Vamos a ver los borregos de Antuña, pero miren qué borregada excepcional, ¿eh? Miren qué borregada. Hay uno que les protestó y dio menos de 25 micras, muchachos, ¿eh? Pero miren qué borregada, han dado un resultado excepcional. Vienen todos los años esta especial de Alanares, se venden prácticamente todo. Ustedes tienen la palabra, me dicen cuánto le vamos a poner. Tendremos que arrancar los 400 dólares, es más o menos lo que pretende la Cabaña por estos borregos excepcionales. Son borregos muy buenos, muchachos, ¿eh? Vamos rapidito, cuánto le ponemos fuerte y precio por ellos, quien me dice 400 para arrancarlo. ¿Eh? 400. En 400, 400, 400, 400, 400, 400. En 400, 4, 4, 4, 4, 4. Hay que arrancar los borregos de Antuña, vamos. En 400, en 4, 400, 4, 400, 4, 400, 4, 400. A elegir, a elegir. Llevan uno, llevan los tres. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Cuántos? Por supuesto que si tienen una oferta por los tres. Muchachos, si tienen una oferta por los tres, me dicen, ¿eh? 400, a elegir 400. En 400, 400, 400, 400, 400. Y elegimos. En 400, 400, 400, 400, 400. En 400, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. En 400, 4, 400, queríamos más, ¿no? Queríamos más, queríamos más. Si llevan los tres, le ponemos 400. Vamos, le ponemos tres, 80. ¿Eh? Vamos. 400. Vamos a arrancar los 400. 400, 400, 400. No cambia las cosas. 3, 80. No cambia. 20 dólares más, 20 dólares menos. Muchachos, en esta clase de animales no cambia. 3, 80. 3, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. De oferta, entre 80, 80, 80, 80, 80, 80, la elección. Entre 80, 80, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 80. Entre 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Entre 80, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 80. Entre 80, 80, 3, 80. En 380 dólares se va a ir por la primera oferta. Entre 80, entre 8, 8, 3, 8, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8. Entre 8, 8, 3, 8, 3, 8. Entre 180 dólares, 3, 80, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 80. No, nadie dice más nada. Dejan, se va y vendo en 380 dólares. ¿En serio que no? No. 3, 80, 80, 3, 80, 3, 80. Le ponemos 20, Mario. No. 3, 80, 80, 3, 80. Y elegí, elegí llevar que vos querés. Entre 80, 80, 3, 80, 3, 80, 3, 90, 3, 90, 3, 90. No lo podés dejar por 10 dólares. Yo digo, opino. 3, 90, 3, 90, 400, 400, 400, estamos de paz. 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10, 4, 10. En 410, en 410. Yo no sé cuánto está la caja de cigarro, pero es un poquito menos de eso, ¿no? 410, 410, 20 le ponemos, sí. 410, 410 la cantidad de corderos que nos vamos a perder de esa caja. Por no ponerle 10 dólares. No, dejan, se va y vendo. 410, va mía. Una, dos, que no, se va y vendo en 410. No, dejaron vendí. ¿Cuál sale? Bueno, me quedan los otros dos, muchachos. Vamos a llevar los dos. Vamos a llevar los dos. El número 3, 365 se fue. Vamos a llevar los dos, muchachos. Vamos a llevar los dos. Flor de carnero, los dos, cualquiera de los dos que quedan. Yo creo que la rique sacó el peor. Vamos a llevar los dos. Vamos rápido, muchachos. 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380, 380. En 388, 388, 388. Entre 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Entre 388, 388, 388. Entre 388, 388, 388, 388. Que dice ahí afuera. Entre 388, 388. No, dejan, se va y vendo. 380, 380, 380, 380, 80, 80, 80. No, 380 dólares, 380, 80, 80, 80. Se va a ir por la primera oferta. 380, 80, 380, 380, 380, 380. 380 de oferta, muchachos. 380, 8, 1, 2. Que no se va, se fue y vendo en 380. No hay quien diga nada. No, lo dejo, se va y vendí en 380. ¿Llevan los dos, no? Bueno, me queda el otro, muchachos. Me queda el otro. El 310 me queda Flor de Carnero, también. Ah, se va el 310. Se fue y según dice el 310. Hijo del reservado, gran campeón del Prado, muchachos. Les dije yo que había dejado el mejor Marlin. ¿Eh? Flor de Carnero, también. Flor de Carnero. Hijo del reservado, gran campeón del Prado. Vamos a arrancarlo, vamos a empezarlo. Vamos a empezarlo. 380, 350 le ponemos de oferta. Vamos a arrancarlo. Oferta. Oferta y precio, me queda uno. Vamos, muchachos. Flor de Carnero. Flor de Carnero. Vamos rápido. ¿Cuánto le ponemos? Le ponemos 380. Le ponemos 380. Le ponemos 380. 380 de oferta. Sí, de oferta. 3,5, y medio, y medio, y medio, y medio, y medio, y medio. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5 es oferta. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. Flor de Carnero. Flor de Borrego que estamos dejando, ¿no, che? Flor de Borrego estamos dejando ir. Hijo del reservado, gran campeón del Prado. 3,5. 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 En 350. 3,5. Y medio, y medio, y medio, y medio, y medio. En 350. No, Alexander, no sirve. No le vas a poner. 350. No te lo vas a llevar. 350. Una vez. 350. Dos veces. No. Dejan, se va y vendo en 350. Flor de Borrego se va, muchachos. Poca plata, poca plata. No, dejaron. Bendito. ¿Quién sigue? Bueno, seguimos, señores. Vamos para Cabaña Naranja, Rolanda Cabalos. Es una cabaña conocida por todos ustedes. Cada año concurre, acá hasta Cuarembó, en las distintas exposiciones, acá en la zona norte, en algo y dentro del país. Miren ustedes, esa borregada rústica, llena de lana. Miren, qué borregos, señores. Atención de Granja, Rolanda Cabalos. Atención, todos con datos de PD, todos los borregos, miren ustedes, señores, para ir a cualquier campo y sacar buenos correros. Y hoy yendo a la venta, señores. Atención, con poquitos correros, está se agarra un buen padre. Todos los borregos, señores. Atención, y todos con datos de PD, señores, y todos los borregos, señores, con todos los afinadores, con muy buenos datos, señores. Tenemos acá que no queremos hacer algo de número, pero todos los borregos, afinadores, señores, cabañas han sido conocidas en algo de este país. Cuando es de costumbre, viene a venderse, señores. Y ustedes me dicen, eligen uno, dos, lo que quieran, señores. Vamos a Granja Rola, para llevarlo a cualquier campo, mis amigos. Sacar buenos correros, todos con datos de PD, todos los afinadores, señores. Miren qué tamaño se lo regala, dicen cuánto, la cama, cuánto, la fondo, el precio. A venderse, señores, vale 4, vale 3,80. ¿Cuánto vale, señores? ¿Cuánto? Dice. Viene a venderse. Como acostumbran a cabañas siempre, ponen a consideración de ustedes que les pongan el precio dentro de la persona que se les va a vender, señores. Vamos, arranque, ustedes, cuánto vale, señores, cuánto, dice, cuánto, la cama, cuánto, la venta, cuánto, a la venta. Vamos, todos los borregos, todos los contactos de PD, todos los afinadores, señores. Pasemos, arranque, ustedes, señores, cuánto, dice, cuánto, la cama, cuánto, la fondo, dice. Arranque, vamos, vamos, si, ¿cuánto, dice, vamos? Atención, ¿cuánto vale, señores? ¿Cuánto, la cama, cuánto? Viene a venderse, insisto. El mercado definitivo está hecho, señores. Ustedes, ¿me dicen cuánto, la cama, la venta? ¿Cuánto, le sirve, sí, le quiere, cuánto, la cama, cuánto, la hora,omedes? ¿Cuánto, la cama, cuauta, da ulera, cuộc, dice, se lo regla, ustedes, cuánto, vale 40, 80, vale 3,70, lo que ustedes le diga, señores, consulta, vamos. Viene a venderse, de cualquier forma. ¿Qué hacemos? Vamos, señores, con poca plata, ya se han podido reproduzarlo, señores, con sangre, archiconocida, el nuevo ancho del país, señores, gran carrera, ¿qué me dicen? Ahí estoy 50 para acá, vamos, ¿qué me dicen? Vamos, arranquen cuánto, ¿cuánto me dicen? ¿Cuánto? Me estoy subiendo el precio, no le estoy puñando base, mis amigos, ¿cuánto? Arranquen ustedes, ¿cuánto vale? Aventa, 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 ¿cuánto se me quieren? ¿Cuánto le dicen? Arranquen, ¿cuánto? Vamos, ¿qué hacemos para ellos? Vale, vamos a ir, arranquen ustedes, a venderse y cinto, mis amigos, ¿cuánto? Atención, correga, muy pareja, señores, con muy buenos datos del PD, como les decía, todos y no abrense, correga, vamos, ¿qué hacemos? No me dicen nada para arrancarlo, señores, canteo de vente, mis amigos, y el ingenio, todo para correga la pareja, mis amigos, bien conocido por todos ustedes, ¿qué hacemos? Cuenta y cincuenta, me hay algo parecido, señores, vamos, señores, no me voy a remanar, mis amigos, vamos. Cabañas que vienen de lejos, que tienen sus costos, por supuesto, señores, lo dejan a consideración de ustedes para que les pongan el precio razonable, y si no, accederse una consulta y quiere llevar más de uno y consultamos, ¿qué hacemos? Veinte y cincuenta para arrancarlo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto me dicen? Contra la cama, ¿cuánto? Venta, 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 ¿qué hacemos? Uno salto, un precio, uno, si lo ha sido falta, sencillamente no lo puedo arrancarlo, no le estoy poniendo base, atención, mis amigos, pero si ustedes me dicen una idea, no podría arrancarlo, ¿qué hacemos? Vamos, señores, ¿cuánto? 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 No puede arrancarlo, tres cincuenta, 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 hay algo parecido, no me dicen nada, bueno, sin oferta, insisto, señores, no puedo arrancarlo, no hay nada parecido, voy a cantar los tres bandillazos, mis amigos, están todos, ya han visto los que han recorrido la distinta manga, la buena borregada que le estamos ofreciendo, si no me dicen nada, señores, tendré que sacarlo, oferta y precio de vez, oferta y precio de vez, ¿qué hacemos? No hay algo, miren, tres cincuenta, no hay tres treinta para arrancarlo, señores, tampoco quiero promar el mercado con una borregada de punta, mis amigos, pero por ahí ustedes están con alguna idea por debajo de lo que yo les estoy sugiriendo, lo máximo que podemos hacer es consultar, y si no, lo sacamos entonces, el que no, no me dicen nada, nada Jorge, el que no, bueno, tendré que sacarlo, voy a hacer una consultita por ahí, si no, lo sacaremos entonces, y quiero hacer alguna oferta, por más de uno, señores, hago la consulta, ¿qué hacemos? Vamos a repetir, acá se da, está, está, lo que dice, acá está, lo que dice, acá está, lo que dice, arranque, no hay trescientos veinte dólares, señores, bueno, acá no hay un tema expreso, de calidad, sí, porque son buenazos, y el precio no, porque usted me hizo nada, que no, que no, oferta y tres de una vez, oferta y precio a dos veces, bueno, tendrá que irse entonces sin oferta, señores, una pena, estamos regadas, es bien conocida, tienen todas las garantías de la cabaña, tienen todos los datos, todos los afinadores, si no hay nada, señores, estoy en la consulta, no hay trescientos, arrancarlo, si no, o sea, cuantos, trescientos, trescientos, y bueno, de ahí, señores, tendría que poner una moña y reglárselo, no hay trescientos una vez, no hay trescientos dos veces, bueno, señores, ya este precio se lo estoy poniendo la moña arriba, y le digo lo último, para así no perdemos tiempo, no hay trescientos una vez, no hay trescientos dos veces, bueno, eso va entonces. Es la misma cosa, si me hacen la cuenta, amigo, si me hacen la cuenta, son sesenta dólares, yo tenía, tenía, yo tenía base más arriba, pero estoy tratando de ayudar a la pobla de los trescientos, y si no hay tres, pobla de los trescientos, son sesenta dólares en tres carneros, y tampoco tenemos más carneros de atrás, de una manera también de mantener una línea en cuanto al precio, no deje por sesenta dólares en tres carneros, atención, ¿qué hacemos? Vamos, vamos, me dice trescientos, y lleva y diga tres carneros, atención, nos da para pagar los datos, que lo que corresponde, señores, formar un buen carnero, no hay trescientos, señores, insisto, mis amigos, y yo acá no voy a hacer verso, lo que cuesta de sacar, tener la sangre de este tipo, todos los ríos con datos, de pedir todos los afinadores, no hay trescientos dólares, una, no hay trescientos dólares, dos, pues no es una pena, si sacamos la cuenta, señores, lo que sale, un cornero, la diferencia que estamos hablando es nada, pero justamente también lo que venden, tienen que tener en cuenta lo que cuesta hacerlo, y por supuesto también quedan más caminos para atrás, tampoco podemos embromar el mercado, por no decir otra palabra, ¿qué hacemos? ¿cuándo le ponen los trescientos? ¿no? bueno, agradezco entonces los trescientos, menos de eso no nos podemos arrancar, sería prácticamente regalado, ¿qué no? o fue el dinero de una vez, o fue tan dos veces, bueno, lo seguimos entonces, la lástima que no lo rezonemos, que 20 dólares de paso menos, para muchos, muchas plantas, pero para que la caballa les pueda asegurar, que no pagan los gastos, ni siquiera del viaje, bueno, seguimos con eso, borregada, probada, borregada, con datos de PD, afinadores, todos ellos, que no hay que no, afuera entonces, gracias, lamento mucho, no podemos hacer el gusto también. bueno señores, correcto, bueno vamos, perfecto, los pasos de Sáenz, señores, vamos esta familia también, criadora tradicionalmente del córredo en el país, con excedentes borregos también, son cinco, ¿verdad? está correcto, son dos dientes, dos dientes, puro por cruza, de campo absolutamente, me dice mi Pedro, y bueno, y a la venta con ellos muchachos, ¿cuánto hay? ¿arranque cuánto la venta? ¿cuánto me dicen? ¿que me quieren cuánto la venta? ¿hay cuánto la venta a ranking? ¿hay cuánto? ¿hay 300 de arranco? ¿hay 300 dólares de arranco? ¿en 300 arranco muchachos? ¿6 vamos? ¿en 300? ¿en 300, 300, 300, 300, 300, ¿en 300? ¿no vale? hay 300 para comenzar a vender, vamos a arrancarlo, ¿cuánto vale? ¿que vale cuánto la venta? ¿cuánto me dicen? ¿cuánto la venta muchachos? ¿me dicen cuánto? ¿hay 300 diamantes? vamos con los borreros muchachos de los pasos de Sáenz? ¿arranquen ustedes? arranquen ustedes en cuánto la venta, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale cuánto la venta? hijos del gran campeón del 2014 del Prado, ¿correcto muchachos? ¿eh? Son afinadores Bueno, vamos con estos lindos borregos también que tenemos en pista ¿Cuánto hay? Hay 300 para colegir Hay 300 para elegir ¿Quién dice eso? Arranquen, señores, en cuanto a la venta ¿Quién dice cuánto a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? ¿Oferta y presa y presa y presa? ¿Cuánto hay? Vamos a arrancarlo, sí ¿Cuánto me dijo? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? ¿Oferta y presa y presa y presa? ¿Cuánto hay? Vamos a arrancarlo, sí ¿Cuánto hay? ¿Qué me dijeron? A la venta, rápido ¿Cuánto me dicen? ¿Oferta y presa y presa, señores? ¿Me dicen cuánto? ¿Y si es arranco? Vamos rapidito ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? Vamos a arrancarlo, sí ¿Hay cuánto? Hay 300 para elegir Lindos borregos de 6, muchachos ¿Cuánto hay? ¿Qué me dijeron? A la venta, rápido ¿Oferta y presa y presa, señores? ¿Me dicen cuánto? ¿Oferta y presa y presa? Rapidito ¿Cuánto hay? Vamos a arrancarlo, sí ¿Oferta y presa, señores, una vez? ¿Oferta y presa, señores, dos veces? Bueno, sin oferta No los puedo comenzar a vender, señores, sí Si no hay nada Los dejo, no hay problema No, todos quietos No hay oferta Los tendré que dejar entonces, señores, sí No, no, no y no Bueno, saquenlos No hay problema Vamos a ver otra cosa No se vendieron los borregos Sigo, sigo Vamos, muchachos, sí Vamos con cinco más ahora Cinco más ahora También de los pasos Siempre, sae, serpista Otra linda borregada, señores, sí Otra linda borregada Y bueno, 300 también les pido por esto Vamos, 300 de elección En 300 los trabajos, ¿eh? En 300, 300, 300, 300, 300 En 300 dólares En 300 Hay 300 para comenzar a vender Arranquen, señores, ¿cuánto la venta? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Cuánto la venta? ¿Cuánto vale? ¿Vale cuánto la venta, muchachos? ¿Me dicen cuánto oferta y prisa la venta? ¿Cuánto me dijeron? Arranquen rápido Oferta y prisa la venta ¿Cuánto me dicen? Hay 300 Por 3, 300 En 300, 300, 300, 300 Hay 300, me dicen Y algo menos consulto Y si no los dejamos, señores, ¿sí? No, todos quietos Nadie ofrece nada Bueno Lo dejaremos entonces No, dejen y se van a ver los borregos de los pasos Sáquenlos Que dan la venta particular también Vamos con otra cosa No, dejen y se van a ver los borregos de los pasos No, dejen y se van a ver los borregos de los pasos Ahora entran 11 11 de la tapera de Pedro Antuña Pedro Antuña en la pista Todos borregos también, muchachos Flor de borregada Sí Flor de borregada la que tengo en la pista, muchachos Vamos rapidito Vamos rapidito a ver cuánto le ponemos fuerte y precio por ellos Miren qué linda borregada Son 11 los que tengo en la pista Son 11 los que tengo en la pista, muchachos Vamos Tenemos la opción Tenemos la opción a elegir A elegir cuánto me dicen por los borregos Cuánto hay Una oferta y un precio por ellos Vamos rápido Cuánto le ponemos A elegir Los pueden llevar todos también, ¿eh? Vamos rápido Cuánto, cuánto le ponemos fuerte y precio por ellos Rapidito A empezar, ¿cuánto? Cuánto hay Oferta y precio por ellos Vamos rápido Cuánto Cuánto le ponemos ¿Qué me dicen, muchachos? Vamos rapidito Tendremos que andar en los 300 dólares Tendremos que andar en los 300 dólares Vamos rápido Miren qué borregada, ¿eh? Pero miren qué borregada de Antuña Reconocido Reconocido Vienen todos los años Están desparramados prácticamente En todo el departamento Vamos rápido Vamos ¿Cuánto? ¿Cuánto le ponemos fuerte y precio por ellos? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dicen? 300 me dicen y arranco Vamos rapidito ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Se me fue Enrique ¿Cuánto hay? Rápidamente, muchachos ¿Cuánto? ¿Cuánto le ponemos fuerte y precio por ellos? ¿Cuánto? Bueno, vamos a arrancar Los 300 me dicen y arranco 300, 300, 300, 300 En 300, 300 Y si no hay nada extremadamente parecido Los sacamos entonces Y seguimos con otra cosa Y no perdemos tiempo Tenemos los Lourdes también de Antuña ahora Tengo 300 De oferta De oferta 3, 300 3, 300 Llevan 1, 2, 3 Lo que quieras 300 300 Para el 300 A elegir 300 Tengo de oferta, ¿eh? Estoy metiendo En 300 Flor de carnero, muchachos ¿Eh? En 300 dólares, 300 3, 300, 3, 300 En 300 dólares, 300 En 300 dólares, 300 3, 300, 3, 300 En 300, 300, 300 Va tuya En 3, 300, 300 Una vez, dos veces No Dejan, se va y vende Y se va por la primera oferta 300 dólares No 3, 300, 3, 300 3, 300 Una vez 3, 300 Dos veces Dejan Nadie dice más nada Todo el mundo callado No No hay más de 300 Se va y los vende Entonces ¿Cuántos salen? Tenemos 11 Déjame alguno No voy a sacar todo Para el segundo martillazo El 3, 43 El 3, 43 El negrente Vamos Bueno, vamos muchachos Rapidito Rapidito ¿Cuánto le ponemos fuerte y preso por ellos? ¿Cuánto? Me quedan 10 Me quedan 10 en la pista 10, 10 Vamos rápido 10 carneros ¿Cuánto? Los borregos que tengan la pista ¿Cuánto? ¿Quién me dice 300? Me dicen 290 ¿Eh? Me dicen 290 Me dicen 290 En 290 290 Y me bajé yo 10 dólares Pero sin autorización ¿Verdad? Despido 290 Me lo he atrevido nomás En 290 En 290 Una oferta y un precio No hay quien diga nada ¿No? Lo dejamos entonces No pierden tiempo ustedes Y no perdemos nosotros 290 No hay 290 No hay nada parecido Llevan 1, 2 Llevan los 10 290 dólares No, dejan Bueno, seguimos con otra cosa entonces Ahora en seguintos Pasamos de la tapera A los ronnes también ¿Eh? ¿Eh? Bueno, siguen los texes A ver ¿Quién sigue? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno señores Atención, vamos ahora al Texel Cambiamos de raza Nos vamos a la borregada de Figarola Vean que borregos van los muchachos Miren que borregazos realmente Los que tenemos en pista De Figarola, los 10 Texel Vienen a mandarse también Ustedes me dicen, uno falta para comenzar a bañar Vamos rápido señores, ¿cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Cuánto a la venta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto a la venta? Muchachos me dicen, ¿cuánto? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? Vamos a arrancar los muchachos, ¿eh? Vamos a arrancar, solo es nuevo el ruego de la contra de compista ¿Cuánto hay? ¿Arranquen cuánto a la venta? ¿Me dicen cuánto? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Los tengo que vender, señores, eh? ¿Los tengo que vender? Vamos con esta raza cruzadora por excelencia Para sacar por dedos pesados ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto a la venta? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Cuánto hay, señores, eh? ¿Me dicen cuánto? Arranquen, 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 tranquilos ¿Cuánto hay por los Texel, eh? Los tengo que vender Vamos, arranquen ¿Cuánto hay? Arranquen, ¿cuánto a la venta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto a la venta, muchachos? ¿Me dicen cuánto? ¿Vale cuánto? ¿Vale 300, 100? ¿Vale 300 de rindo? Vamos a arrancar, muchachos, eh ¿Cuánto hay? Arranquen ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Cuánto a la venta? ¿Oferti, penecio a la venta, muchachos? ¿Me dicen cuánto? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Qué me dicen cuánto a la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Oferti, penecio a la venta? ¿Cuánto hay? arranquen, hay 300 hay algo parecido para consultar muchachos ¿cuánto hay? arranquen ¿cuánto? que me dijeron ¿cuánto no venta? vamos con los Texel, vamos con esta una borregada de Figueroa arranquen ustedes ¿cuánto no venta? ¿cuánto me dijeron? oferta y prisa de venta ¿cuánto me dicen? en lo que digan ¿eh? en lo que digan se los voy a arrancar a vender señores, vamos a arrancarlo ¿cuánto hay? arranquen, ¿cuánto no hay? ¿qué vale cuánto la venta? Walter vamos a arrancarlo Walter que me dijo usted mi amigo, hay que venderlos ¿eh? en lo que tú me digas yo los voy a arrancar a vender, vamos arranquen, ¿cuánto vale? ¿qué vale cuánto la venta? oferta y prisa de venta ¿cuánto hay? arranquen, vamos, vamos, vamos con ellos, hay algo, los tengo que vender muchachos ¿eh? oferta y prisa señores, una oferta y prisa señores, dos vamos, vamos vamos, vamos ¿eh? dos cincuenta, dos cincuenta en la cama ¿por cuánto Walter? no, no, ya, con la que eh, Walter, ¿cuánto va a llevar? bueno, vamos ¿cuánto hay? trescientos o algo parecido y señores de venta, no hay problema muchachos, ¿eh? por falta de ingreso a mis amigos una bueno, doscientos, tengo la oferta y arranco vendiendo doscientos de oferta, en doscientos, por doscientos dos, esa oferta estoy vendiendo muchachos, ¿eh? en doscientos, no compra carnero quien no quiere muchachos, ¿eh? y menos plata no puedo vender, ¿eh? doscientos diez ¿sí, señor? doscientos diez vuelvo contigo, Walter doscientos diez doscientos diez, doscientos diez qué borregazo, señores, ¿eh? doscientos diez dos veinte dos veinte va a un enemigo, uno más le pide ¿no? dos veinte, señores, que sí, que no dejaron y los venden entonces por los veinte ¿no más? a vendirlos, vamos Walter elijo a usted el cuatro Walter la urbe gracias, Walter el número cuatro sale el número cuatro sale número cuatro bueno, sigo vendiendo doscientos tengo de oferta sigo vendiendo, señores vamos en doscientos de oferta en doscientos por doscientos, 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 doscientos en doscientos dólares en doscientos esa oferta estoy vendiendo, señores ¿eh? en doscientos en doscientos, 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 doscientos en dos doscientos dos doscientos, señores esa oferta y si no hay quien le pone lo vendo, ¿eh? dos doscientos, señores que no hay que no dejaron y lo vendí además, todos quietos, dejan está vendido ¿cuál es alguien? ¿le hago la firma como es? ¿se lo haría? correcto, gracias bueno, sigue vendiendo me tengo un martillazo, vamos, 200 le ponen 200 le ponen para elegir en 200 o una oferta por el lote, muchachos ¿cuánto? arranque, ¿cuánto de la venta? ¿cuánto vale? ¿qué vale cuánto de la venta? ¿cuánto me dicen? hay 200 de elección o una oferta por el lote, ¿cuánto hay? arranque, ¿cuánto me dijo? ¿qué me dice cuánto de la venta? ¿cuánto me dicen? Fernando, ¿tú tenéis algo ahí? ¿habéis amigo ahí? Rubén, vamos a ofertar, vamos a ofertar Rubén, vamos, vamos arranque mi amigo, vamos ¿cuánto hay? que me dijeron cuánto de la venta más fuerte y prisa de la venta ¿cuánto tenés? no, ya, no, no, ese no viene más con oferta hacedme la laís bueno, vamos, arranque ¿cuánto vale? ¿qué tenés? ¿ahí algo? y si no lo dejo, ¿eh? ¿no? oferta y precios de la venta no hay 200, bueno, lo dejaremos entonces no hay nada, ¿verdad? salió vamos con otra cosa bueno, segundo, este es el último señores yo creo que si me compran carnero esta plata mis amigos atención, les llevo a más carneros baratos, las ovejas contentas atención mis amigos, desde ahí a Torme de Valle del Navestruz, señores Paisandú, atención hay dos de cuatro dientes y el resto de dos dientes atención, viene de esa borregada, señores viene todo rústico a campo, señores de los campos ahí en Paisandú, a la derecha ahí de tambores, mis amigos rústico de campo, el origen de Eduardo Lucas señores, padre de estos borregos salió campeón en el Prado atención, mis amigos vienen a venderse sin base de ninguna especie y ustedes me dicen, ¿cuánto de la cama? ¿cuánto le oferta un precio? para acá, ¿cuánto? me dicen atención hay dos de cuatro dientes y el resto de dos dientes señores, me dicen, ¿cuánto de la cama? ¿cuánto le oferta un precio? para acá, ¿cuánto? me dicen vienen a venderse, señores sin base de ninguna especie de todo lo razonable y siendo juiciosos, la oferta se viene viene a venderse, vamos atención, si nos compran carnéo a esta planta, borrega y a esta planta señores, vamos ¿qué hacemos? ¿cuánto me dicen? ¿cuánto me dice? ¿cuánto me dicen? es directo lo tengo que vender, mis amigos tengo que venderlo ¿cuánto vares? va a ver disto dos dientes y hay dos de cuatro dientes ¿qué hacemos? arregla ¿cuánto me dicen? ¿cuánto me dicen? ¿cuánto me dicen? vienen a venderse ustedes me dicen ¿Cuánto quieren ponerle mis amigos? Dos dientes, hay dos de cuatro dientes ¿Qué hacemos con ellos? Vamos ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Vamos señores, cuánto Totalmente rústico de campo No hay ración, no hay nada Acá a cielo abierto Y a lo que el rigor, señores Desde arriba han soportado Estos buenos berrigos señores Con muy buen origen, padre campeón de Prada ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cuánto me dicen? ¿Cuánto quieren venderse? Tengo que venderlo Jorge Tengo que venderlo Y sin relajar mucho Para que por ahí me animo, algunos faltan a sonar Y por algunos, más de uno Me dicen cuánto quieren ponerle No hay oferta, señores ¿Qué dicen? Vamos, totalmente rústico Acá salen directamente a trabajar, señores Y van a mantenerse Porque son bien rústicos, nada A campo abierto, señores, al cielo abierto ¿Qué hacemos? Oferta impresa para acá Se encuentra el campo, contra la venta, contra la venta Último Texel, señores, ¿qué hacemos? A la venta, señores, señores ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Ignacio? ¿Cuánto? No me dicen nada ¿Qué hacemos, Rubén? ¿No te sirve ninguno ahí? Vamos rapidito, ¿qué hacemos? Y que quiera, señores Tiene 5% de pago en contado, mis amigos Y si él tiene crédito con el banco Tiene 180 días Condiciones todas Para el comprador, por supuesto, mis amigos Atención, ¿qué hacemos? No hay oferta para arrancarlo No me dicen nada 5% de pago en contado, mis amigos Vamos Se ven, se ven dos reglas baratos Y la abuja contenta, señores Vamos, ¿qué hacemos? No hay nada Oferta, precio una vez Oferta y precio dos veces No me dicen nada para arrancarlo, ¿no? Bueno, señores Sin oferta no puedo arrancar Reitero Vienen liberalmente a la venta ¿Qué no? Una vez Oferta y precio dos veces ¿Qué no? ¿Qué no? No hay nada Bueno, tendré que sacarlo sin oferta No hay nada, ¿qué no? Últimos barrigos, señores Atención, enseguida pasa para el de Francia No hay nada Nada allá arriba tampoco, ¿no? Bueno, tendré que sacar Lamentablemente Sin oferta no podemos No quiero decirle ¿Cuál es el mínimo? Son ustedes los que ponen un precio Y por ahí nosotros nos animamos Bueno, definitiva ¿Qué manda es el dueño, no? No hay nada una vez No hay nada dos veces Bueno, nos sacamos Sin oferta, señores ¿Qué manda es el dueño, no? Bueno, señores Vamos ahora Con Indefrance Vamos con Santa Emilia, muchachos De Dutra da Silveira Vean Estos Hay carneros y borregos Carneros y borregos, muchachos Los siete que tenemos en la pista Vamos con los Indefrance De Santa Emilia, muchachos Vamos con esta raza Cruzadora por excelencia También, carnicera Pero también En lanas Con un promedio que va entre 23 y 25 mil Que las muchachos Vamos con este La raza Il de Franza Ahora en la pista Vamos con estos buenos borregos Y carneros Y a la venta con ellos ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no venta? Muchachos Me dicen en cuanto Fuerte de precio ¿Cuánto me dicen? Es lo que digan, eh Vamos arrancados ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no venta? Muchachos Me dicen en cuanto Fuerte de precio ¿Cuánto me dicen? ¿Te me dieron? ¿Cuánto no venta? Uno fuerte de precio Vamos a arrancar Vamos a arrancar ¿Cuánto hay, muchachos? ¿Cuánto? ¿A la venta? ¿Cuánto van en los 100 francs, señores? Sí, hay que mandarlo. Arranquen ustedes en cuánto. ¿A la venta cuánto? ¿Cuánto hay, muchachos? ¿Me dicen cuánto? ¿Confertil Policia en la venta? ¿Cuánto me dicen? ¿Hay cuánto? ¿Hay 200? ¿Tenéis? 200 tengo. 250 tenemos que hacerle, hermano. 250, gracias. Va, vendiendo. 250 de oferta. 250. Por 250, 250, 250, 250, 250. 250. Eso fuerte yo se estoy vendiendo, señores. ¿Sí? 250. Por 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. 250. 250 de oferta, señores. Se van los 100 francs. En 250 que no hay que no dejaran. Y los vendí. Nadie me le pone. Porque estos dejan. 250 dólares que no hay que no dejaran. Están vendidos. ¿Cuál sale, Mario? 5-0-1. Son los únicos cuatro rubles que... ¿Oferta? ¿Oferta y precios por ellos cuánto? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? También tendremos que andar rondando los 300 dólares, muchachos. ¿Ven? 300 dólares. ¿Me dicen y arranco? 300, 3-300, 3-300, 3-300, 3-300. En 300 dólares, 300. En 300, 300, 300, 300, 300. En 300, son los únicos cuatro rubles que tenemos en la tarde de hoy. En 300. En 300, 3-300, 3-300, 3-300, 3-300. En 300, 3-300, en 300 dólares, a ver, Carlito, no tenés nada. En 300, 3-300, 3-300, 3-300, 3-300. Los grados, 90 para arrancarlo. ¿Eh? Y eligen. Llevan uno, llevan dos. Vamos rápido. ¿Eh? 2-90, 300. 2-90. No. 2-90, 2-90. Le estamos dando todas las emociones, muchachos. Los carneros los tenemos acá. ¿Eh? ¿Qué me dicen? 300 dólares. 2-90, en 2-90, noventa, 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 noventa. En 2-90, y si no hay quien diga nada, seguimos con otra cosa. 2-90 dólares. 2-90, noventa, en 2-90, noventa, 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 noventa. No. No hay oferta, no hay precio. Flor de mercadería, la que estamos vendiendo, los ronas y más. Los ronas y muchachos de la tapera de Antuña. ¿Eh? No hay 2-90, no hay 2-90, no hay 2-90, no hay 2-90, no hay 2-80. No, los dejan entonces y seguimos con otra cosa. No, dejaron. Señor, que no. Se van porque no hay oferta, muchachos, ¿eh? Obviamente que si tienen alguna consulta, nos dicen, muchachos. Quedan en venta particular los carneros. Bueno, ¿quién sigue ahora el ranchito? ¿Quién es? Bueno, señores de Michelena, el ranchito de Michelena, señores, los multipropósitos, los marinos multipropósitos, señores. Años, criando esta raza ya Michelena. El ranchito, señores, son 7 los borregos. Dos dientes, hay un diente de leche en el bote. Hay un diente de leche en el bote para que tengan el desarrollo de ellos. Dos dientes son los borregos, señores de la noche. y ustedes, seguimos con los que nos andan ordenando, ustedes me dicen, ¿cuánto arranque, señores? Adelante, ahora falten en presia, señores,lagos multicorpósitos de Michelena. Cuánto le dicen? Ah, no, se me dicen, arranque lo cuatro, el Viejo. Cuánto le dicen, ¿cuánto le dicen, cuánto arranque lo cuatro? Pues falta precio. ¿Cuánto le dicen? Cuánto, señores, cuánto ve, cuántoarnque, cuánto. Arranque dos dientes, señores, hay un diente de leche en el bote. Cuánto le dicen,早ito, trillion cuánto. Falta precio, cuánto va, препunto. Falta, mal gusto, cuánto, cuánto. a ver que no cuento real vení Alejandro... a ver que no cuento, señores, cuando me dicen ¿Cuánto lo dicen? Arranquen los puertos, oferta, preciosos, multifracositos de Michelena. ¿Cuánto lo dicen? Arranquen los puertos, oferta, preciosos. ¿Cuánto lo dicen? Arranquen cuánto. ¿Cuánto lo dicen? Arranquen cuánto, oferta, preciosos, preciosos. ¿Cuánto? ¿Qué hay? ¿Ustedes saben ahí cuánto? ¿Cuánto lo mínimo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Puedo? ¿Puedo? Menos dientes de leche. Tienen que ir diciendo dientes, gafá. ¿Qué? ¿300, por lo tanto? ¿300? ¿300 oferta? ¿300? ¿300 oferta? ¡300 oferta de Michelena! ¡En 3-300, 300 vendiendo! ¡En 3-300, 3-300, 3-300, 3-300! ¡En 3-300, 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 3-300. ¿En 3-300, 3-300, 4-300, 3-300, 4-300, 9-100? ¿En 4-300, 3-300, 1-3-300, 1-3-3-3-2, se va a abrir en 3-300. el 0-1 el 0-1 y el 0-5 el 0-5 el 0-1 Bueno, señores, atención, señores, los sauces de Lorena Rato Padilla, señores, todo origen de los sauces de Padilla, señores, años en la selección del menino australiano, más de 60 años en la selección y aquí vinieron 3 de los borregos elegidos de 16 con 3 micras, atención, 16 con 3 micras estos excelentes borregos, señores, elegidos y la gente, el amigo Padilla, los trajo aquí para exponernos los mercaderías, señores, y a la venta, y ustedes son los que me dicen este marido, ¿cuánto me dicen cuánto? 16 con 3 micras los borregos, señores, de 2 dientes, aganece, ustedes nos dicen cuánto arranque los botos, oferta, precios, ¿no? ¿cuánto me dicen? IVB, de Padilla, en la pista, ¿cuánto me dicen? Arranque los botos, al venta, ¿cuánto me dicen? Arranque los botos, a la venta, ¿cuánto me dicen? ¿cuánto arranque los botos, cuánto le dicen? Arranque los botos, arranque los botos, Son tres borregos, dos dientes, 16 con tres picas, todos borregos, ¿eh? ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? Con excelentes datos, ¿eh? ¿Cuánto me dicen? Oh, falta precio, ¿eh? ¿Cuánto? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? Falta precio, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto me dicen? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto falta precio, ¿cuánto? Ariel, un rey está ahí, ¿cuánto? ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto? ¿Cuánto yignado? ¿Cuánto? ¿Aferta? ¿енныйél? ¿Cuánto? ¿ESEC? ¿ Poltreo? ¿El stage delρεando el saludo? ¿Cuánto lo dicen? ¿Arrenquelú? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo dicen? ¿ beidención? ¿Arrenquelú? ¿U Diné? ¿Que hay? ¿Oferta? ¿Precio? ¿Vendés? ¿ 330? ¿Cuánto? ¿Una oferta? ¿Increíso? ¿Cuánto? ¿Cuánto dicen? Bueno, nos dejamos en ventas particular, 買enada o oferta, precio para vuelta. Gracias. 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 350, 350 que no dejaron Choleti. ¿Cómo es el nombre? ¿Ojo atrás? Bueno, me queda uno. Me queda uno. Me queda uno. Señores, ¿cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? Venta. ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? Arrenderse. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Arranquenlo. Arranquenlo. Me queda uno. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué no lleva este otro? Aprovechá, aprovechá. Lleva todo. ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Oferta, precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Arranquenlo, ¿cuánto? Los mismos. Son 16 con 3 micas de los 3. ¿Cuánto me dicen? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? Oferta, precio. ¿Cuánto? Arranquenlo, ¿cuánto? ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto hay? Precio 1, ofrenda a precio 2. ¿Cuánto dicen? ¿A ver qué no? ¿Cuánto la venta va a venderse? ¿Cuánto ofrenda el precio? ¿Cuánto van a vender? Dejamos un momento particular, gracias. ¿Cuánto van a venderse? ¿Cuánto van a venderse? Bueno, señores, finalizamos una buena jornada, señores, de esta gran fiesta huina aquí en la rural de Taparendó. Un agradecimiento muy especial a todos los vendedores que nos acompañaron en la tarde de hoy y a todos los compradores. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias.